Oye, Marci, no lo tomes como un insulto, perico en camisa de franela, pero hablando como amigo, tu cuerpo no da muestras de feminidad. Evidentemente eres estéril. Y aun cuando por milagro pudieras poner un huevo y luego empollar un niño y tratar de darle el pecho, el niño moriría de hambre porque... Hay que admitirlo, Marci, no puede haber leche suficiente para un café.